Nos encontramos en pleno centro de San Miguel y precisamente en esta jornada calurosa estamos en presencia de una larguísima cola frente al Banco Columbia. Reiteramos, personas que están haciendo la cola desde hace mucho. Señora, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Hace mucho que está en esta cola? Sí, sí, hace bastante. Bueno, con el calor... Bueno, ahora está en la sombra, pero recién estaba en el sol. No, allá. ¿Cuánto hace que esperas? Y yo vine a las 12. ¿A las 12? Sí. ¿Pasa siempre esto? No. A las 3 de la tarde, digo. Sí, y no sé. Bueno, en justicia. Bueno, gracias por su testimonio. No, por favor. Seguimos hablando con la gente en esta cola larguísima que hay aquí, la gente esperando en el medio del sol, realmente hay gente mayor. Señora, ¿cómo le va? Esperando aquí en esta cola, ¿cuánto hace que está aquí? Hay casi dos horas. ¿Dos horas al rayo del sol? No, sombrita tenemos. Ahora, pero de a rato, ¿no? Sí. Realmente, ¿esto pasa siempre en las puertas del Banco de Colombia? Sí, pero pasa en todos los bancos, en todos los bancos. Vamos a decir la verdad, no vamos a tirar tierra a uno, porque es en todos lados. Es una injusticia que tengan que esperar tanto tiempo, realmente. Yo tengo 73 años y ya no... Tendría que estar disfrutando de la vida. Y bueno, pero también disfrutamos de lo que cobramos. Gracias por su testimonio. No, por favor. Bueno, señor, hace mucho que está esperando aquí, lo vemos también en la sombrita por ahora. ¿Ven para dos horas? Dos horas. ¿Dos horas? ¿De dónde vienen? De acá, de San Miguel. Justamente, ¿esto pasa siempre? Todos los meses. Está con bastón ahí, o sea, realmente... Y bueno. No salieron a decirle nada. Esto es lo que pasa cuando el Estado tiene en este momento más gente que nunca trabajando. Nadie piensa. Todo es inútil. Porque esto es perfectamente evitable. Con un número de documentos por día, pagando diferente a los jubilados, de la gente que cobra un plan. Es nada más que organización y alguno que piense. Pero como el que tendría que pensar, está sentado con aire acondicionado, rascándose la oreja y tiene 300.000 mangos de sueldo, no hace falta que piense. Gracias por su testimonio. En el partido. Gracias. Bueno, seguimos hablando con la gente y realmente, bueno, estamos viendo personas mayores, personas con bebés, que, miren, aquí estamos en presencia de una señora que tuvo que sentarse. Señora, cuénteme, hace mucho que está aquí esperando el rayo del sol. Sí, de las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía, son las 3 de la tarde. Sí, estamos esperando. ¿Siempre pasa esto? Mire, ayer yo me encontré que cambiaron el horario, yo no lo sabía. Y de 8 a 1. Y me tuve que venir hoy y acá estoy, con mi rodilla mal. Diga que encontró un banquito. A aire, sí, le pedí a la gente que estaba adelante y atrás mío que yo soy una de las de la fila. No quiero ser sin vergüenza, vio. Gracias por su testimonio. Vamos a hablar con la gente acá. Señora, hace mucho que está esperando acá. Bastante, bastante, mi hijo. Con justicia, con el calor que hace. La verdad que sí, soy asmática. Operar a la ruina, saber lo que está esperando. Yo estoy allá de bebida, de tapo con los demás.